... Jordania gestiona como puede la llegada al país de cientos de miles de refugiados sirios. Además de la falta de medios y de la escasez de la ayuda internacional, el reino hachimita se enfrenta al acecho del terrorismo islamista. Ahora, Euronews ha viajado a Amán para entrevistar en exclusiva al rey Abdallah II. Majestad, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation. Jordania es un país pequeño pero con una larga historia otorgando asilo a los refugiados. Hay muchos sirios que huyen de la guerra ahora, justo al otro lado de la frontera, lo que está situando su economía y sus recursos bajo una gran presión. ¿Cuánto tiempo más podrán lidiar con esta situación? Bueno, llevamos ya lidiando con esta situación desde hace varios años. Estamos bastante saturados. 1,4 aproximadamente millones de refugiados sirios, lo que significa alrededor del 20% de nuestra población. Eso es probablemente a todos los que podemos acoger. Obviamente ahora con la presencia de los rusos en Siria, dependiendo de cómo evolucione el enfrentamiento en el terreno, existe la preocupación de que habrá muchos más refugiados que se dirigirán hacia el sur. Por lo tanto, es un tema principal contra el que estamos luchando, especialmente por el hecho de que solo el 10% de los refugiados están realmente en los campamentos. El resto están esparcidos por nuestro país, en todos los pueblos y todas las ciudades. Usted solicitó 3.000 millones de dólares en ayuda a principios de este año. ¿Cuánto se ha recibido? Bueno, para ocuparnos realmente del problema, se precisan aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, y por desgracia, el año pasado apenas obtuvimos el 28% de esa cantidad. Este año alcanzaremos alrededor del 35%. El resto debe provenir del gobierno jordano, por lo que cada año nos cuesta aproximadamente un cuarto del presupuesto para cubrir no solo el cuidado de los refugiados, sino también el refuerzo de las infraestructuras. Como he dicho, tienes un 90% de los refugiados fuera de los campamentos, cuya situación afecta a nuestro sistema escolar, nuestra infraestructura, nuestro sistema de atención sanitaria. Los sirios y los jordanos compiten para obtener un trabajo. Hay un apoyo tremendo de la comunidad internacional, pero cuando, como ha ocurrido este año, solo llega a un 35% en un país pequeño como el nuestro, que intenta trabajar con el FMI, es verdaderamente un gran desafío, y estamos siendo abandonados por la comunidad internacional. Lo que dice es que siente que la comunidad internacional se ha decepcionado y que están actuando más allá de la ayuda de emergencia hacia la ayuda a largo plazo y un planteamiento sostenible para tratar con las personas que permanecerán mucho tiempo en su país. Bueno, realmente no hay elección. Como promedio, creo que la mayoría de los informes de la comunidad internacional indican una media de permanencia de 17 años. Tenemos que mirar a largo plazo. ¿Cómo podemos aceptar a muchos de esos refugiados como parte de nuestra sociedad a largo plazo? ¿Cómo podemos hacer que eso sea sostenible para nuestra economía? Lo que estamos intentando hacer ahora es llegar a nuestros amigos europeos y decirles ¿cómo podéis creer que es un paquete sostenible para nuestra economía a largo plazo? ¿Cómo podemos crear puestos de trabajo para los empleados sirios y también para los jordanos? El desafío se centra en que el desempleo de los ciudadanos jordanos está subiendo. Jordania es un país muy estable respecto al resto de la región. Nuestro ejército es muy fuerte, nuestra debilidad es nuestra economía y hemos asumido una enorme carga de Europa al ser capaces de acoger a los sirios. Los europeos empiezan a experimentar apenas un poco del desafío al que nos hemos enfrentado durante los pasados años y vemos la reacción en Europa cuando un pequeño porcentaje de esos refugiados han alcanzado sus costas. Bueno, eso es lo que llevamos viviendo desde hace 5 o 6 años y honestamente la gente lo ha asumido hasta cierto punto. Si continuamos con esa idea de lo asumido, Europa está bajo el caos realmente en todos sus intentos y propósitos respecto a esta crisis de los refugiados. Vemos que los países de la Unión Europea no pueden ayudar o que tal vez no quieren ayudar a los refugiados. ¿Qué le hace pensar que la Unión Europea y los líderes europeos le ayudarán ahora para continuar con esta lucha? Hay muchos países que quieren ayudar porque nosotros siempre hemos aceptado el desafío como algo correcto. Otros países van a ayudar porque realmente es más fácil para ellos invertir en países como Jordania porque asume la carga de Europa. Estamos viendo algunas cifras de refugiados que están dejando Jordania para regresar a su país o para llegar a Europa porque empiezan a darse cuenta de que Jordania no puede aguantar esta situación durante tanto tiempo por sí misma. Lo que estamos intentando hacer con nuestros amigos europeos es ver cómo trabajar juntos para invertir en empresas, crear trabajos, invertir en Jordania. Al mismo tiempo, nuestro rango es el de un país con una renta media. Como resultado de ello, tenemos problemas para obtener préstamos de la comunidad internacional por lo que tenemos una deuda. Nos hemos visto obligados a obtener préstamos a un interés muy elevado mientras existe esta división mental de que en la actualidad estamos sufriendo respecto a algo que está completamente fuera de control. Estamos trabajando con algunos países europeos, pero ya veremos cómo va. Esperemos a la conferencia de donantes que se celebrará en febrero en el Reino Unido. Ha mencionado que los sirios se están marchando, dirigiéndose a Europa mientras la situación se deteriora aquí. También estamos escuchando que algunos sirios están eligiendo regresar a Siria porque han perdido la esperanza. ¿Le preocupa acabar en el lado equivocado de la historia respecto a esta crisis a pesar de todo lo que ha hecho? Soy alguien que siempre contempla el vaso medio lleno. Si hablamos de los desafíos que tenemos ahora, creo que la llegada de los refugiados a las costas de Europa ha sido un aviso de que tenemos que tener una mejor coordinación. Si se fija, de lo que hemos hablado hasta ahora es obviamente de esta guerra global contra el terror. Europa sufre por los combatientes extranjeros y eso es algo sobre lo que llevamos hablando dos años. En mi opinión, esto es una guerra global, una especie de tercera guerra mundial. Una acción conjunta en Siria nos permitiría construir un bloque para afrontar la situación desde un enfoque holístico. Así que tenemos que unirnos y cooperar en este asunto. Es un toque de atención para que se establezca una sincronización. En cuanto a la participación de Rusia en esto, yo lo concibo como una oportunidad. Antes Estados Unidos tenía mucho peso en esta región. Acaba de hablar de Rusia. ¿Cree que Rusia es ahora un actor más importante en la zona? Desde hace cinco o seis años siempre he dicho que Moscú es clave para llegar a una solución política en Siria. Solo Rusia puede otorgar a los hombres del régimen de Al-Assad la garantía de que no serán apartados en el futuro. Además, la participación militar rusa en Siria es una realidad con la que hay que contar. Como ya he dicho, si los combatientes extranjeros representan un grave problema para los países europeos, para Rusia es aún más cierto. Y precisamente porque para ellos es un problema tan grave, participan directamente en la lucha contra el grupo Estado Islámico. Desde mi punto de vista, veo una oportunidad para que nos unamos en Siria y seamos capaces de enfrentarnos a esta amenaza global. Hay mucha desconfianza entre el Oriente y Occidente. Por desgracia, sigue existiendo esa mentalidad de estar viviendo en la Guerra Fría. Tenemos que superarlo para, como he dicho, enfrentarnos a este nuevo desafío global de esta Tercera Guerra Mundial. Mientras empezamos a construir mediante pasos de confianza, creo que tenemos la oportunidad de dejar nuestras diferencias a un lado y plantear juntos esta nueva relación colectiva. ¿Situaría usted la prioridad actual de la lucha en términos de la derrota del presidente sirio Bashar al-Assa o del autoproclamado Estado Islámico? Lo que ha trascendido tras el encuentro de Viena es que tenemos que derrotar al grupo Estado Islámico, pero al mismo tiempo debemos dirigirnos hacia un proceso político que pase página en Siria. Lograrlo es en lo que están compitiendo los diferentes países, pero hay un entendimiento colectivo de que el llamado Estado Islámico es un problema y que debe ser tratado. Entonces, ¿cómo manejar la parte política? Cada país tiene posturas diferentes, pero al final de la partida, cuando acabe el día, se trata de cómo terminar con el llamado Estado Islámico y con las franquicias que tiene en el mundo mientras seguimos recordando que hay que mirar el conjunto de la situación. Como se trata de un grupo ideológico han inspirado ataques en todo el mundo. ¿Qué opina? Usted es un observador de asuntos geopolíticos. ¿Existe la posibilidad de que se acabe con un grupo como este? Es una franquicia global. No hay diferencias entre ninguno de estos grupos. Todos son lo mismo, todos piensan igual, por lo que debemos entender que tenemos que ser capaces de pensar igual que ellos. Por eso intento explicar que si hacemos una intervención conjunta en Siria, el otro quebradero de cabeza que los europeos y a veces los estadounidenses no entienden es Libia. No es solo que debemos lidiar con la situación en Siria en cuanto logremos centrar este tema, ¿qué ocurrirá con Libia? ¿Qué hay de Boko Haram? ¿Qué pasa con las milicias de Shabab? Tenemos aún asuntos pendientes en Asia. Ahora tenemos la oportunidad a partir de la implicación de Rusia en Siria de superar los problemas históricos del pasado y crear una relación global que permita abordar la situación contra lo que llamo los aliados de esta nueva Tercera Guerra Mundial. Bashar al-Assad es una parte esencial. Usted habla de una solución política a un periodo de transición. Esto es obviamente la gran traba bloqueada, pero ¿quién podría sustituir a Bashar al-Assad para parar la expansión del autoproclamado Estado Islámico? Debemos tener mucho cuidado porque hay varios países con diferentes perspectivas involucrados en el puzzle sirio y creo que es un problema al más alto nivel por lo que tomar decisiones definitivas no ayuda. Entendemos que necesitamos pasar por un proceso político en Siria. Creo que la idea es cómo hacer que avance ese proceso político y que los rusos lo entienden, el régimen lo entiende, igual que los que están involucrados en la parte de la coalición con posturas diferentes. Permitamos que tenga lugar la negociación de forma que se llegue a alcanzar una oposición moderada capaz de sentarse en la mesa de negociaciones con el régimen en un momento dado y avanzar. No hay nada establecido porque el objetivo es, esperemos, lograr un nuevo proceso político en Siria, aunque tendremos que luchar aún contra el llamado Estado Islámico. Existe una conexión entre Siria e Irak porque el grupo Estado Islámico está a ambos lados de la frontera. De hecho, han ocupado un amplio trozo del país al este de Siria y otro amplio territorio al oeste de Irak. ¿Y qué ocurre con Jordania? Porque están rodeados de esta inestabilidad, traspasar el terrorismo del autoproclamado Estado Islámico, pero también los hombres jóvenes y posiblemente las mujeres que se han unido a esos combatientes extranjeros. ¿Cuánto tiempo podrán esquivar este extremismo? Porque, como ha mencionado, Jordania es uno de los países más estables de la región. De nuevo, existe una comprensión en el Islam sobre lo que llamamos kawarej. Entendemos mejor en este diálogo en el Islam que es una amenaza al núcleo de nuestra religión. Y ese es el desafío que creo que tenemos junto a Occidente, cuando tantas veces se ha preguntado ¿eres un musulmán moderado o un musulmán extremista? La respuesta es no, soy un musulmán y esa gente son kawarej. Ese es un debate que ha tardado mucho en realizarse en el Islam. Creo que el problema son las interpretaciones que se obtienen en Occidente respecto a los tipos de horrores que podrían ejecutar en su territorio. Es lo que están imponiendo a los propios musulmanes, lo que nos está chocando a todos. Por lo que, de nuevo, si miramos la historia islámica, en cierto modo, kawarej no ha acabado nunca. Una vez que la gente entienda quiénes son, serán un visto y no visto. El problema es que tenemos que dejar las diferencias globales aparte. Necesitamos que el resto del mundo trabaje con nosotros en esa dirección. Por eso digo que son musulmanes, cristianos, judíos y otras religiones luchando juntos en una batalla global. Es una guerra dentro del Islam, es nuestra guerra civil, pero no podemos hacerla solos. Si cambiamos ligeramente el rumbo y miramos hacia el conflicto palestino-israelí en otra de sus fronteras, al oeste, parece que la paz es más que imposible en estos momentos. ¿Cree que un cambio de liderazgo es necesario para reiniciar, retomar el proceso de paz? ¿Y qué papel debería jugar Jordania? Bueno, yo no debo pronunciarme respecto a los líderes, ellos representan a su pueblo, pero lo que debo decir es que hay que tener la habilidad de resolver el problema palestino-israelí especialmente por lo que he expuesto antes. Ver que el extremismo intenta generar un problema en la ciudad santa de Jerusalén cuando estamos tratando con esta guerra global contra el extremismo hace que no tenga ningún sentido. Estamos gestionando este problema internacional y lo estamos dejando en manos de ciertos extremistas que quieren crear un conflicto religioso en Jerusalén. Para mí es una necedad y cada vez que no hay negociación la violencia resurge. Israel odia cuando decimos que el asunto palestino forma parte del problema. Los extremistas aprovechan la situación deteriorada de los palestinos en Jerusalén como un grito de guerra. Ese es parte del problema. Debemos considerar el futuro de los palestinos y de Jerusalén como algo que debe resolverse. En caso contrario, ¿cómo vamos a ganar este problema global si existe la negación de la parte israelí que dice que no tiene nada que ver con ellos? Y vemos muchas cosas, muchas crisis en frentes diferentes. Vemos la crisis de los refugiados, vemos al autoproclamado Estado Islámico, vemos la crisis económica y también vemos las guerras por el poder que tienen lugar en frentes muy diferentes. ¿Tiene usted la impresión de que se empieza a perder completamente el control de la situación? Alguien me dijo una vez es solo un miércoles. Quiero decir que es un día normal de trabajo, creo, por el momento en esta parte del mundo. Son tiempos duros, no hay duda de ello. Pero lo que he visto recientemente es que hay una mayor conciencia del escenario general, más conciencia de mirar lo que sucede desde una mirada más estratégica en oposición a la visión táctica porque, honestamente, ya hemos sido tácticos durante los últimos años. Hay muchas cosas que no puedo decir en esta entrevista, pero se están produciendo encuentros en el mundo en los que se plantea un análisis más estratégico de esta cuestión. Por lo que, de nuevo, la presencia de Rusia en Siria significa una oportunidad para movernos en la dirección adecuada si somos maduros al respecto. Si logramos todos llegar al prójimo e intentar encontrar una solución para el pueblo sirio para lograr poner fin finalmente a este horrible conflicto y mejorar la situación de los sirios, intentar superar la distancia entre los rusos y Occidente, eso nos permitiría crear alianzas en cualquier sitio. Todas las oportunidades están aquí. Todo está ahora delante de nosotros. ¿Vamos a ser capaces de aprovechar esas oportunidades o vamos a mirar hacia otro lado y dejar que esas oportunidades pasen? Depende de nosotros. Majestad, muchas gracias por habernos acompañado en The Global Conversation.